Hoy vamos a hablar de la tercera parte de Saulo, Saúl, Pablo de Tarso, no era fariseo. Dejo por ahí arriba la parte 1 y la parte 2. Quiero hacer un inciso antes de empezar. Y es que la Torah, respecto a la cultura de otros pueblos, no vamos a comparar con la actual, tenía un derecho de protección de los animales que no existían en otros pueblos, medianamente o mínimamente en Egipto, que era la protección de los animales o el derecho de los animales, que tanto tiempo ha costado. Y vamos a explicar este inciso, por ejemplo, en el proceso de Segita, que es para que la carne sea kosher, por ejemplo, si el animal sufre, se vuelve impura la carne, se vuelve taref, ya no se puede comer, no se puede consumir. Es decir, el corte tiene que ser un inciso rápido y tiene que ser un corte en el que no sufra el animal. Y se intenta siempre, el sujeto, el que realiza la Segita, siempre tiene que intentar evitar el daño animal. Si no, se considera impuro. Eso vemos que hay cierto, podemos decirlo, cierto reconocimiento o derecho de los animales en la Torah. Bastante claro. ¿Y por qué hablamos de esto? Por Pablo. Ya lo vamos a especificar. Pero antes de todo esto, quiero que sepáis las antiguas partes. Recordad todo lo que hablamos anteriormente de que Pablo no era fariseo porque contradice la ley, la Torah, desconoce la ley rabírica, dice cosas que un rabino o un fariseo nunca iría, como que la Torah no fue dada por Dios, sino que fue un ángel quien la entregó. O sea, que existe un mediador entre Dios y el pueblo, que no es incluso Jesús, es otro. Es un mediador que no lo especifica, como el Metatrón, por ejemplo. Ese ángel que aparece en el desierto, escrito en los libros de Enoch, que es el propio Enoch llevado al cielo y convertido en Metatrón, donde es una especie de representante de escriba, precisamente por la Torah. Y bueno, hay muchos textos. Pero él habla incluso de ángeles, ángeles, cosa que no aparece ni siquiera en el libro de Enoch ni en ningunos otros textos, así que muestra más bien un desconocimiento. Incluso dentro del propio Sanedrín no sabe reconocer al sumo sacerdote. ¿Os imagináis a un sacerdote católico llevado ante el Papa a un concilio, por ejemplo, un concilio vaticano, como el Vaticano II, y que esté en el centro el Papa vestido de blanco, cardenales de rojo, y un sacerdote católico no sepa reconocer al Papa? Solamente por las vestimentas, no porque le conoce personalmente. ¿Qué clase de sacerdote católico sería? Pues, ¿qué clase, ya no de fariseo, sino qué clase de judío es aquel que no reconoce al sumo sacerdote, que supuestamente un sumo sacerdote le había otorgado los poderes para perseguir a los judeocristianos o los cristianos, siendo el fariseo en contra de lo que dice su supuesto maestro, Nací Gabaliel, que dice que no hay que perseguirles? Y él le contradice, y va con el apoyo de los sauceos, trae las tropas del templo del sauceo, y luego dice que es testigo suyo, y luego después dice que no le conoce. ¿Qué clase de juicio sea un testigo en el cual dices que es testigo tuyo, y luego no conoces al testigo? Absurdo. Vemos ahí ciertas dudas, ya no de que Pablo sea fariseo, de que sea judío, y haremos un vídeo sobre eso, porque Pablo no era judío. Pero vamos a seguir con este tema, no vamos a ir directamente, vamos a ir a Corintios 1.9, donde aparecen las primeras dudas de que Pablo fuera un apóstol. Es decir, empiezan a pensar muchos que son creyentes en Jesús, por ejemplo, de Bionitas, cierta iglesia de Oriente empieza a pensar que Pablo no era apóstol, que era un impostor, y lo podemos ver primero en Corintios 9, cuando habla a los griegos, Corinto, dice, en Corintios 1, o sea, el primer de Corintios 9 dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor, aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apestolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican, acaso no tenemos derecho a comer y beber, bueno, ahí se hace la víctima, que no nos importa. Ahora, nos vamos a ir al apartado después, al 8, que nos dice, no piensen que esto solamente desde un punto de vista humano, ahora intenta justificar todo lo que nos cuenta aquí, su victimismo, no tenemos derecho a viajar, no tenemos tal, 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 no piensen tal, sino que ahora cita a la ley, la sectoaginta, por cierto, y dice, no lo dice también la ley, porque la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, que esto es de Deuteronomio 25.4 o de Barín 25.4, y luego dice, ¿acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dicen más bien por nosotros? Por supuesto que lo dije por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, no lo tendremos aún más nosotros, ya vemos aquí, bueno, no vamos a hablar de eso, ya vemos aquí el cierto interés monetario de nuestro amigo Saulo, que dice, ya yo te doy lo espiritual, tú dame el business. Pero bueno, no vamos a hablar de esto, y habla de que es un derecho incluso el pedir business, fuera, no nos vamos a meter en esos ajos ni virginales, sino que vamos a ir a la Torah. Entonces, no vamos a ir a Bresit, a 9. Dice que Dios ni la Torah hablan sobre el derecho de los animales, ni le interesan los bueyes, ni le interesan los asnos, ni los burros, ni nada, pues vamos a ver. Dice, Bresit 9, 9 y 9, 10. Y yo he aquí que establejo mi alianza, o mi pacto, que es el pacto de Noé, con vosotros y con vuestra descendencia, después de vosotros. Y luego sigue. Y con todo ser viviente que está con vosotros, con todo ser viviente, con el ave, con el cuadrúpedo, y con todo animal de la tierra. Dios hace un pacto con todos los animales. Y a Pablo aquí se ve el conocimiento fariseo, sabio, sabio de Israel, el tipo. Bueno, seguimos por orden, vamos a ir a Éxodo, a Semod 23, 5, que nos dice, Kitireh Hamor, Sonajah, Robetz, Tajat, Masao, Deja del Tame, Asof, Loasot, Asofimo, si vieres el asno del que te aborrece caído, bajo su carga, por la pesadez de la carga, no te negarás a descargarlo, es decir, ayudarle. Sino que tú ayudarás a descargarlo. Es decir, dice que ayudes a los animales. Ayudar a los animales. ¿Cómo que Dios no se encarga de los animales? ¿Qué clase de hombre es este? El señor Pablo. ¿Qué clase de hombre es este? Por favor. Y luego nos dice, por ejemplo, tenemos un poco después, lo podéis leer, que es el 23, 12, Semod, Dice, Seis días trabajarás en tus quehaceres, más el séptimo día, descansarás para que descanse tu buey y tu asno, y repose en el hijo de tu sierva y el extranjero, repose el buey y tu asno. Dios se preocupa que el sabá de los animales descansen. Los animales que los pones a trabajar para ayudarte en la tierra. Ayuda a los animales cuando no puedan con su carga. Y aquí nos dice que el sabá también es para los animales. Entonces, Rabino, fariseo, a los pies de Gamaliel. Sí, y yo cantante famoso. Seguimos. Semod, Éxodo 23, 19. Los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno, tu Dios. Y dice, No cocinarás el cabrito con la leche de su madre. Que es un poco esperpéntico, es un poco gore, cocinar la carne del cabrito con la leche de su madre. Aquí hay una preocupación que incluso derivó, como sabemos, en la prohibición de no comer carne con lácteos. Aunque en la época de Jesús se podían comer aves con lácteos. Eso fue una especie de cerco rabínico, que ya lo explicaremos cuando haga un curso de introducción al judaísmo, o de conversión al judaísmo. Aplicaremos esto, pero ya vemos aquí que Dios ve cruel esto. Y nos lo está diciendo. Es decir, qué clase de prohibición es esta si no es por crueldad animal. Luego nos vamos a Debarín, 22, 10, que es muy fácil. Dice, Es decir, no harás con huellas no juntos. Así que ya vemos que lo que dice Pablo no es cierto. Ya lo habéis visto en todo momento, todo momento, Dios se preocupa de los animales. La Torah se preocupa de los animales. Así que esto que nos está comentando Pablo, es falso. Él dice, dice, bueno, aparte de lo material, del dinero y todas estas cosas, dice, ¿Acaso Dios se preocupa por los huelles? Sí lo hace. Sí. Sí. Así que, lo de que tenía el Espíritu Santo, discernimiento, tal, no. Ni era fariseo, dudosamente era judío, y no tenía ningún tipo de conocimiento de la Torah, que además cita la Septuaginta. Y además tiene una clase de conocimiento perverso, porque para justificar que le tienen que dar business, él habla sobre que Dios no es de los animales, sino de los hombres. Es decir, la preocupación suya es material, porque él está otorgando lo espiritual. Él mismo lo dice, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Así que ya vemos lo que nos está diciendo. Porque dice, no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento. Vivir de lo que él cuenta. Así que, esa es la tesis de Pablo. Vivir de los demás, porque él les está dando lo espiritual. Incluso, contradiciendo la Torah. Que vemos aquí, un pecado grande, pero bueno, no vamos a pecar en los pecados de Jesús, porque no nos interesa mucho. Ni en los de Pablo ahora mismo. Así que vemos, claro, que la Torah se preocupa de los animales. Que descansen los animales. Que cuando haya que comer animales, sea sin sufrimiento. Lo vemos claro. Dice que ayudarás a los animales cuando no puedan con su carga, cuando estén fatigados. Que en Sabal lo sucederás. Cuando haya animales que tengan distinta fuerza, no los pondrás juntos para que uno no sufra. La carga del otro, que es más fuerte. Así que sí, Dios se preocupa de los animales. Y Pablo es un ignorante de la ley. Porque no era judío, ni era fariseo. Lo vamos a ir demostrando. Otro. Hablará un Pablo 4. Pero claro, es casi una antiteología paulina. Se puede escribir hasta un libro. Antiteología paulina de todas las contradicciones que hace la Torah. Ya vamos por el tercer vídeo, pero yo creo que va a haber el cuarto y quinto. Así que, bueno, nos vemos. Leitraot. Sabatsalón, para quien no lo vea en otras horas. O Sabatov. Y nos vemos. Hasta la vista. Y traot.